Fancy Free, la distancia a 1.300 metros. Estas pruebas parecidas de 5 años y más de edad, ganadoras de una. Desertaron los números 2 y 16, los cambios de monta. A la número 4, Sergio Piliero. A la número 6, Luciano Paredes. Y por la número 14, Gastón Gallo. A ver, vamos. Para auspiciar en este programa, comuníquese con GEA Producciones. Teléfonos 021-479-0162 y 021-15-546-1841. E-mail patoguz arroba hotmail punto com. Largaron la decimoquinta y última prueba del programa sobre la distancia de 1.300 metros. Agrupada la competencia, salió rápidamente la número 1 a sala delantera. Medio cuerpo de ventaja sobre el 11, muy cerca del 15 por la posterior de la pista. A Jorge Mujer, avanzando el 4A, muy cerca quedó la competencia número 3. Por el lado exterior de la cancha, lo va a hacer la número 13. Muy cerca quedó el 5, muy cerca lo va a hacer la competencia número 14. Están ya la señal de marcatoria de los 900 metros. El 1 continúa marcando el camino, le ve la ventaja sobre el 11 que actúa por fuera. Muy cerca lo va a hacer la número 13. A cuerpo y medio viene avanzando el 14, a dos cuerpos lo va a hacer el 5. A dos cuerpos y medio viene avanzando la competencia número 4A. Muy cerca quedó el 12A por la posterior de la pista. Por dentro viene avanzando el 3, muy cerca lo hace el 12. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 600 metros. Siempre el 1 marcando el camino con la ventaja sobre el número 15 que actúa por fuera. Muy cerca lo hace la número 13, más el camino avanzando el 11. El 5 abierto a la número 14 y van a ingresar en la recta principal. Lo hacen en este instante. El 1 continúa marcando el camino. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 15. A cuerpo está el 11 por dentro, el 13 por fuera. Más abierto a la base la número 5 buscando los puestos de vanguardia. 250 metros finales y el 1 continúa marcando el camino. Ahora con la ventaja sobre el 5 que por fuera se va acercando ya la puntera. Le da alcance y entra a sacar ventaja. 5 estirando la ventaja sobre el 1. Más atrás quedan el 7 y el 3 que entran muy fuerte. 50 metros finales. 5 en la delantera con la ventaja sobre el 7. Más atrás el 1 y el 3. Pocos metros. 5 con la ventaja sobre el 7. El 1, el 3. Y cruzaron el disco. ¡Gracias!